¡Muy bien, por favor! Oye, Nieto, felicidades por tu excelente actuación en Dominical Detective y por compartir conmigo el elenco, el guión. De verdad, te la comiste, comiste. Vaya, trapito de detective. Háblame de tu experiencia, de trabajar con Tiguerito Productions Film. Tremendo, tremendo. Muy buena experiencia, este trabajo fue, desde el principio, una experiencia nueva. Y tú sabes que trabajamos con mucha improvisación. Fue una, o sea, se puede, se vale decir que sí, trabajamos con mucha improvisación. Porque es un nuevo concepto, prácticamente, de lo que Tiguerito presentó en esta producción. Bueno, hay que confesar que la dirección que tuvo Jesús, Verónimo Tiguerito, favoreció mucho a que la actuación fuera, como fuese orgánica, porque no dejaba, o sea, salir del guión y entrar. Espérense ustedes. Al estilo cantifa. No lo voy a presionar. Al estilo cantifa. Lo dejaba improvisar, lo dejaba salir. Ché, chavos. Oye, eso salió de una copia. A mí me encantó, me encantó. Para, bueno, digamos... ¿No me meten los futuros? Sí, tenemos, ¿qué pasó? No, 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 no. Hay que decir que estamos trabajando en un cine independiente, un cine con pocos recursos, que muchas veces nos hemos afectado por el clima. No teníamos un camerino de esos que usan los actores de Hollywood, y esos camerinos con calefacción, no teníamos eso, pero fíjalo a un frío. Y que esto no fue una película, como se dice por ahí... ¿Refigerio? Las películas, específicamente las películas dominicas, que las llaman las películas de Michael. Porque eso es... Es que la tarde... No hace... Un productor hace seis películas de música. Entonces, por la ley de signos, se tienen que hacer muchas películas obligatoriamente. Y muchos... Prácticamente lo que hace es que el mismo guión de otras películas... El mismo elenco, se repite. El mismo elenco, el mismo guión, cuando los cambian un poquito de letra y ya, eso es otra película. Bueno, y hay mucha crítica ahora en los medios del cine, de la prensa y del espectáculo, donde en el público dominicano se están repitiendo mucho las imágenes de los actores. Dice, el mismo elenco repetido en 20, 30 películas al año, y eso está afectando mucho el mercado internacional. Y los festivales de cine internacionales están rechazando el trabajo. Y a lo que... Vengan al mismo actor en 10 películas que llevan. Y algo que yo me atrevo a denunciar públicamente es que vienen aquí a grabar parte de películas... ¿En ese sentido? ¿Al fin de ver el cine dominicano no hay? No, no. Vienen a grabar partes de algunas películas, a las en rodar, y lo que llaman a los actores de aquí comunistas. Y no hacen casting, ¿no? No, 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 eso es... Eso es, no, yo conozco un muchacho, yo conozco a quien te pueda ayudar, pero llaman y se paga. Entonces, los actores de aquí, ¿qué? No valemos nada, no tenemos precio. Igual tú como lo que los actores que ustedes están usando, que no son actores, muchos... Son improvisados. Son comediantes. Son personalidades del medio de la comunicación. Son personas que solamente han trabajado comedias. Y ya se han... Inclusive, yo sé de algunos de ellos que nunca han cogido ni siquiera un curso de la canción. Bueno, pues de hablar que se ha ido, y hacen, y tienen... Y no, y tengo conocimiento, no tanto de eso. Tengo conocimiento de lo que hacen y lo que no hacen los actores dominicanos. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que aprobarte te hacía un buen trabajo? ¿O está descuidando a los actores, a los cineastas, al cine dominicano en el exterior? ¿Está descuidando? ¿O están haciendo un buen trabajo? ¿Cómo solo representar a los alocantantes? Porque ellos representan nada más a los alocantantes. Déjame decirle algo. Yo no lo que he creído en esa institución. Bueno, existe. Tienen que creer porque existe. Sí, no. Yo sé que existe, pero eso... Eso es una institución... supuestamente para trabajar con los diferentes artes, las diferentes áreas del arte. ¿Una cita esa? No, sí. Y sin embargo, también con claridad y con veracidad de que esos premios, por ejemplo, a veces con la mesa, eso es lo que se lo hacía. No, 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 no. Sí, porque la... El premio comprado es un premio comprado. Bueno... El premio comprado, y eso está... Tenía que hacer otro especial de televisión para hablar de algo actual. Sí, eso es otra. Ok, hay mucha tela por el cariño. Pero muchas. Yo sí te puedo hablar. Vamos a... Estoy correcto, ¿no? En distancia, lo siento, pero vamos a... En otra ocasión vamos a debatir ese tema. Vamos a apreciar unas escenas en las cuales tú participaste. Si participaste en la película, ¿qué te parece? Continuamos. Continuamos.